Hola ¿Qué pasa? Hablemos de SpaceX Bueno, ya sabéis, no, Elon Musk lo ha vuelto a hacer Ahora ya a lo grande, SpaceX ha lanzado su primera nave tripulada Y ya ha llegado a la Estación Espacial Internacional Además, lo vimos en el canal de JJ de Ciencias de la Ciencia en directo Con Peter, el cubil de Peter Os recomiendo los canales, por supuesto Y que si queréis revivir este vídeo Que es como el Mundial, el Gol de Iniesta Pues algo así Pues en cuestión de carrera espacial Ahí vamos ¡Vamos, vamos! Bravo, bravo, bravo La imagen, es que es brutal, 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 brutal Mirad la velocidad, ¿eh? ¿Cómo sube? Mira el tiempo, mira el tiempo ahí O sea, ya está a un kilómetro de altura, ¿eh? Y no han pasado ni 10 segundos Un momento único, ya sabéis, por mil motivos Es la primera vez que una empresa privada consigue hacer esto Lo que conlleva abratar costes Han conseguido recoger el cohete Después de llegar a la Tierra En un barco De forma muy espectacular Y bueno, aquí se inicia una nueva carrera espacial Hacia Marte Y quizás otros planetas Ahí lo dejo Esto es para los físicos Los astrofísicos Os dejo el tema aquí Pero a mí hay dos cosas Que me tienen enamoradico De lo que ha pasado Dos curvas, concretamente Una, la parábola El tiro parabólico Aquí estas parábolas Este tiro parabólico Que ya definió y describió Galileo Galilei Como Rosa Rosa es Galileo Galilei El padre de la ciencia moderna Ahí a principios del siglo XVII Descubrió que el tiro parabólico Es decir Que la ley de los movimientos con la Tierra Cuando hay una gravedad Se parecen a una parábola Se rigen a través de un movimiento Que es una parábola Y una parábola Es lo que decía Jesucristo Y lo que decimos los matemáticos Es una ecuación de segundo grado Os dejo este chiste Hay aquí dos componentes La tendencia natural De un cuerpo en movimiento Y por supuesto La gravedad Que se ejerce la Tierra en él Así que ese efecto Esa curvatura Podría ser otra curva Pero concretamente Es la parábola Una ecuación de segundo grado Así tanto un chorro de agua Como un lanzamiento Que yo haga así hacia arriba Voy a lanzar algo hacia arriba A estas gafas ¡Epa! Esto es una parábola Gracias a Galileo Galilei Y a René Descartes Que también definió Y describió Este tipo de funciones Y este tipo de movimientos Aquí en este caso Súmale componentes Lo primero La Estación Espacial Internacional Donde ya se ha acoplado La Crew Dragon Ya está ahí acoplada Con Bob y Doug Nuestros amigos ya Que están ahí dentro De la Estación Espacial Internacional Bueno Esta Estación Espacial Internacional Está en movimiento Olvidando alrededor de la Tierra Súmale ahí variables Que fácil Fácil no es El Epsilon Es muy pequeño Así que esa parábola Esa descripción de movimiento Esa descripción a través De la física Pero sobre todo De las matemáticas Es alucinante Un tiro parabólico Perfecto Pero hay otra curva Que a mí también Me tiene robadito el corazón Que es la curva catenaria Una curva catenaria Es la curva Que forma una cadena Sostenida por dos puntos A la misma altura Vamos a buscar una cadena Que no tengo por aquí Tengo solamente Una goma Vale Pues yo tengo aquí Una gomita Os la dejo ahí Mira Si yo la cojo De dos alturas iguales Esta curvatura Que veis ahí Parece una parábola también De hecho Lo puedo poner en varias distancias Así más separadas O más juntas Y parece una parábola Cualquiera diría Que es una parábola Pues bueno Esto se pensaba al principio Que esto era una parábola Si es una U Ahí como que Baja y después sube otra vez Pero no fue hasta Final del siglo XVII Cuando los Bernoulli La familia Bernoulli Que eran unos picajosos Lanzaban ahí retos matemáticos A casco porro Pues resulta que en 1690 A final del siglo XVII Jacob Bernoulli El mayor de los hermanos Bernoulli Lanzó este reto De escribir De forma algebraica Es decir Con una ecuación De escribir La función Que se rige A través de esa curva La curva Que forma una cadena Al tener dos puntos En reposo En los extremos A la misma altura Esto Como lo que provocan Los puentes Y lo que provoca Una cadena Ya digo Esto es una goma Es una goma Resulta que muchos científicos Llegaron a la misma conclusión A la vez Por definir solamente Una curva No era una parábola Era una curva Que se llamó Catenaria Una ecuación Que os dejo por aquí Es bastante fea A priori Es un coseno hiperbólico Ahí metido Quiere decir Que tiene una exponencial Positiva Y una exponencial Negativa Muy bonito Y esto lo resolvieron Tres personas A la vez Huygens Leibniz Este era un matemático Que es mejor que Newton Mejor que Newton Y Johann Bernoulli Si De la familia Bernoulli De hecho El hermano pequeño De los Bernoulli Que rabia tiene que dar eso Pues así Ya tenemos Esta descripción De esta curva Esta curva Catenaria Esta curva Está en todas partes Lo podéis ver En los puentes En algunos arcos Si queréis hacer un arco Autosostenido Sin cemento ni nada Tú puedes hacer un arco Con esta curva catenaria Que se autosostiene ¿Por qué? Porque aguanta la misma fuerza En cada bloque De la curva catenaria Es decir Aguanta el mismo esfuerzo Y sufre lo mismo Cualquier punto De esta curva catenaria Por su función implícita De la exponencial Positiva y negativa Bueno pues Este es el motivo Por lo que la catenaria Es usada por ejemplo Por Gaudí En sus arcos Que son preciosos Que a priori son muy raros Porque los metros Parecen los pasillos Más estrechos Pero son muy característicos Muy curiosos Y muy sostenibles Ya digo El arco se sostiene Solo porque sufre lo mismo En cada punto del arco Pues esto no se queda aquí En la Crew Dragon Si veis La punta de la nave Es perfectamente Una catenaria Yo pensaba que era una parábola Al principio Decía Mira Es una especie de Ah Una parábola cóncava Pues no No es parábola cóncava Parece que se distancia Al final Esto está diseñado A través de una catenaria Esto lo explica muy bien Ter A nivel de arquitectura Os dejo también El vídeo de Ter por aquí Lo que es alucinante Que esta curva Ha llegado también A SpaceX Elon Musk Elon Musk Como queráis llamarlo Tiene mucha conciencia Matemática Muy bien Parábolas Y curvas catenarias Que preciosidad Si veis el resto de cohetes No se parecen a esta curva catenaria Y es para que sufra lo mínimo Esa superficie De la nave Que sufra lo mínimo Con la fricción De la atmósfera Y con la fricción De la velocidad Que tiene el cohete Que rápido va Va 10 veces más rápido Que una bala O sea Ojito Ojito Bueno pues dos curvas Para dominarnos a todos Dos curvas muy bonitas Que se parecen mucho Pero son distintas Ya está Os dejo Aquí mis redes sociales Aquí mi mundo Mi espacio vital Durante todo este confinamiento Tengo más casas Pero aquí también Se está bien trabajando Y nada Por inducción N más uno